Compañeros, acabo de finalizar el plenario. El plenario decide dos cosas importantísimas. Primero, se rechazó por unanimidad todos los asistentes a las asambleas que se hicieron en todas las sesionales, rechazan la propuesta del gobierno. Y como segunda cosa, la continuidad del paro hasta el día miércoles de la semana que viene. Esto nos da tiempo para trabajar con distintas acciones y seguir instalando nuestro conflicto ante una sociedad que obviamente está mirando con preocupación la no resolución del conflicto educativo. De aquí en adelante tenemos, mañana vamos a volver a estar con una fuerte presencia en Casa de Gobierno, el jueves va a haber actividades proseccionales y el viernes vamos a volver a hereditar la gran marcha de los guardapolvos en defensa de la educación pública, que va a salir de dos puntos distintos de la ciudad para confluir aquí sobre la Casa de Gobierno. Así que prepáremonos para que con nuestras escuelas, todos de manera colectiva, hagamos de esa marcha una gran demostración de masividad y contundencia del conflicto y la exigencia del gobierno de la resolución inmediata. Y la semana que viene, distintas actividades para volver a atender asambleas el día miércoles. Pero antes de esto, el gobierno tiene que hacer una convocatoria y tiene que dar una respuesta a este reclamo que venimos llevando adelante. Compañeros, compañeras, nos vemos en cada una de las actividades, pero particularmente en esta marcha que estamos convocando para el día viernes. Un abrazo.